Para cantar Para recordar un hombre Me fue un rayo muy jugado Para poderlo cantar Tuvieron que traicionar Al señor que me refiero Ese fue Lucas mi guía Y eso ya no es el refugio Recordaba todavía Cuando allá se la pasaba Las veredas recorrían Cuando escuchaban su nombre Arias te clavas de miedo Eso la gente lo sabe Saben que yo no le siento Tengo miedo para cantar Y dirás que venlo muerto Lo agarraron desalmado Los alian de antemano Así matan los traidores Y traerán ese embargo Nunca han llevado de frente Eso puedo asegurar Música Varios callos ya no cantan Porque el mayor está muerto Música Preparen sus gallineros Porque varios andan sueltos Preparen agua dulcita Y también cajas de muertos Ando en varios estados Las plazas se recorrieran Música Siempre las tuvo muy limpias Pobre de que se metía Porque le dio miedo Música Era la única manera Para poder darle muerte Música Tenía que planearlo bien Música Eso lo sabía esa gente Música Que le sacaban a los cuernos Música Que traían toda la gente Música A Dios le digo a mi esposa Música A mis hijos y a mi madre Música Ya con todos mis hermanos Música Música Ya me encuentro con mi hermano Música Música Y también con nuestro padre Música Música